AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti, de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada Empezar de nuevo 28 de diciembre. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, el sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Romanos 8.35 Recuerdo cuando el presidente de mi asociación me llamó a su oficina y allí me dio una buena noticia. Iré a un nuevo distrito, ubicado en una zona con muy buen clima. Me pidió que tomara las vacaciones y que regresara en el mes de enero para hacerle frente a mi nuevo territorio. Viajé a casa para pasar el mes de diciembre con mi madre y mis hermanos. El plan era descansar y recomponer las relaciones con mi familia, que estaban bastante deterioradas por mi decisión de ser pastora dentista. Un día después del almuerzo, mi madre encendió la radio y sintonizó las noticias de una cadena nacional. Uno de los anuncios llamó mi atención porque mencionaba el lugar donde iría a trabajar muy pronto. El presentador describía la triste situación de una familia que había sido sepultada completamente por una luz de tierra. Mientras dormía, hubo un desprendimiento de la montaña, y el derrumbe arrasó la zona y se llevó a la casa mandando a 10 personas de una misma familia. Los padres y sus hijos habían muerto bajo una gran cantidad de barro y piedras. Solo una de las niñas, que esa noche se fue a dormir a casa de esa abuelita, se había salvado. Escuché la noticia con mucho dolor. Nunca imaginé lo que me esperaba al llegar al nuevo distrito. El primer sábado abrí el templo y solo dos personas llegaron. Tuve todo el servicio para las dos personas. Al finalizar pregunté por el resto de los miembros y me contaron que habían muerto en un derrumbe. Recordé la noticia que escuché en mi casa. Las dos personas eran la hija o sobreviviente y su abuela. Pero ellas estaban ahí, firmes y fieles a pesar de la desgracia. Listas a empezar una vez más y así lo hicimos. Con cada año nuevo tenemos la oportunidad de iniciar de nuevo, refrescar nuestra visión y comenzar aquellas cosas que tanto hemos postergado, o retomar lo que un día dejamos. Con cada año hay una nueva oportunidad, pero también cada día es nuevo y con él nuestras fuerzas se renuevan. Hoy Dios te dice, no importa el pasado, hoy es un día nuevo y pronto estaremos en un nuevo año. Que nada te desanime. Mantente siempre dispuesto a comenzar nuevo conmigo como tu guía. Yo soy el Dios de los nuevos comienzos. ¡Gracias!